Un escándalo más para el fútbol mexicano, señor Fernando Girarte. ¿Cómo estás, Jerry? ¿Qué tal, Oscarín? Gusto en saludarte, saludos a todos mis compañeros. Bien, como comentas, mucha información, desgraciadamente no de la buena, cosas que han pasado en nuestro fútbol y seguirán pasando. Primero de la cancelación del torneo, ahora con una supuesta, pues no supuesta, una demanda muy fuerte en Cruz Azul, pero ya lo veremos, ¿no? Tenemos tiempo para analizarlo. Además de platicar, por supuesto, de cómo va la salud de uno de los mejores futbolistas mexicanos de toda la historia, el maestro Benjamín Galindo. Dos temas candentes, mi querido Yayo de la Torre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, gracias, compañeros. Un saludo para todos ustedes. Sí, son temas importantes. Yo me abocaría un poco más al tema de Benjamín en este momento. Uno de los mejores jugadores, es cierto, pero lo que no tiene duda es una de las personas más queridas en este ambiente. Un amigo cercano tuyo y del Sheriff Girarte, un excompañero de ustedes y uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano. Ya lo estaremos comentando y estaremos hablando de lo que significa para la historia del fútbol mexicano el maestro Benjamín Galindo. Salim, señor Artuni. ¿Cómo estás, Chek? ¿Qué tal, Chek?